Desde el principio Mucho poppy Cuidado, cuidado Que te pica la arañita Cuidado, cuidado La arañita del amor Cuidado, cuidado Que te pica la arañita Cuidado, cuidado La arañita del amor Ven, doble Desde el año pasado Porque cuidado No puede enamorar Cuidado, cuidado Que te pica la arañita Cuidado, cuidado La arañita del amor Cuidado, cuidado Que te pica la arañita